Agapito Ofendiste al negro Timoteo En la cárcel te veo Por culpa de Cristin Ay Agapito Ay ten valor para sufrir Agapito se bajaba con el vecino de la O En eso llegó la poli y todo el mundo corría Agarraron a Agapito y su negra le decía Agapito, Pito, 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 Pito La culpa la tienes tú Ofendiste al negro Timoteo En la cárcel te veo Por culpa de Cristin Agapito, Pito, 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 Pito Ay ten valor para sufrir Y de nuevo La panterita rosa y los originales Con su sexto aire Anda chico, anda ¡Qué sabor! La panterita rosa y los originales 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 Gracias por ver el video.